En el marco del programa de música clásica Jung Euroclassics en Alemania, la mexicana Alondra de la Parra dio un concierto que culminó con aplausos y ovaciones. La directora sinfónica de 36 años tocó junto con la Orquesta Federal Juvenil de Alemania en la Concert House, la sala de conciertos de Berlín. Entre las piezas interpretadas destacaron composiciones de Beethoven y de los mexicanos Enrico Chapela, Carlos Chávez y Arturo Márquez. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.